Quédate aquí y no te vayas porque te vamos a mostrar cómo crear tus propios stickers personalizados para whatsapp Ya nos vemos Bueno aquí estamos de nuevo con un video tutorial y espero se encuentren súper bien Les mando muchísimos saludos y como les decía es una manera muy fácil, muy divertida de crear tus propios stickers personalizados para whatsapp Y solamente vamos a utilizar una sola aplicación En la descripción del video les voy a estar dejando el enlace para que la puedas descargar totalmente gratis La puedes encontrar también en la Google Play Store totalmente gratis El proceso para crear estos stickers es sumamente sencillo solamente le vamos a dar aquí en crear Y nos va a preguntar dónde están los archivos que vamos a utilizar para crear los stickers Si no tienes ningún archivo anteriormente a esto ya yo estuve descargando unas imágenes que quería utilizar para crear mis stickers Y los tenemos guardados en galería en descarga Por ejemplo estas que están aquí Y esas son las que vamos a seleccionar ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a la aplicación Y le damos crear Ya sabemos dónde está nuestro archivo Nos vamos a galería Nos vamos a descargas Y vamos a seleccionar la primera que encontramos acá que es un pastel Es muy sencillo de hacer Si la quieres recortar la quieres poner más sencilla O la quieres convertir en un círculo Como tú quieras Entonces ¿Qué vamos a hacer? Yo no voy a recortar ni nada Porque voy a hacer esto Voy a recortarla para que quede como si fuese un formato PNG Sin fondo Voy a hacerlo un poco rápido De pronto ustedes en casa tienen más tiempo Y van a poder hacerlo mejor Listo, recortamos Y listo Ahí nos quedó Vamos a darle confirmar Y le damos en siguiente Listo En siguiente Nos va a aparecer Para que le podamos poner decorativos Podamos borrar cualquier cosa que no nos guste Si le queremos colocar un texto ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle aquí feliz cumpleaños Y aquí colocamos el tipo de letra Feliz cumpleaños Listo Le damos Ah, también podemos escoger el color Vamos a ponerle este rojo Le damos en siguiente Y así nos queda Si queremos aumentar el tamaño Solamente le damos a ampliar aquí Con los dos dedos Y ahí nos queda Si quieres ponerle cualquier nombre Lo que tú quieras Bueno, también lo vas a poder hacer Le puedes colocar bordes Puedes rotar Puedes borrar Y bueno, listo Es muy fácil de hacer Solamente le damos aquí En guardar Y listo Ahí nos queda Aquí abajo nos dice Que lo podemos adjuntar A nuestro WhatsApp ¿Qué vamos a hacer? Clicamos aquí Y nos dice Que si queremos añadir Este sticker a WhatsApp Le vamos a añadir Y de forma automática Él nos lo va a añadir A nuestra aplicación de WhatsApp Buscamos nuestra aplicación Abrimos este Buscamos acá debajo Donde están los stickers Y aquí nos va a aparecer El sticker que hemos creado Es sumamente fácil de hacer Muy chévere Muy divertido Lo podemos hacer personalizados Y bueno Es muy sencillo Este fondo de pantalla Que utilicé en el video También se lo voy a estar dejando Aquí debajo Para que lo puedan descargar Si es que les gusta Espero les haya servido muchísimo Espero les guste Nos vemos en una próxima Chao, chao ¡Gracias!